Hola a todos, mi nombre es Melisa y soy la nueva integrante de la familia Karol. Hoy en el... en el video de... En el día de hoy vamos a hacer un video acerca de las piedras naturales, un poco de sus cualidades y características. Vamos a hablar acerca de la sodalita, lluvia de oro, onyx, agata verde, agata india y ahí vamos conociendo un poco de estas piedras. ¡Bienvenidos! Bueno, comenzamos este video mostrándoles las piedras de las cuales vamos a estar hablando un poquito. Por este lado, miren, tenemos aquí la turquesa. Por acá está la aventurina verde, el cuarzo azul, la matiza, la agata verde esmeralda, esta es el ojo de tigre, jade salmón, esta es la piedra lápiz lazuli, sodalita, lluvia de oro, esta es la agata roja, agata india, cuarzo citrino opaco y estos son chips de onyx. Este cuarzo citrino opaco se le atribuyen las propiedades del sol por este hermoso color. Para empezar, es hijo de la amatista. Esta es considerada la piedra de la nobleza espiritual y te ayuda, yo no me acuerdo más, nos ayuda a aumentar la autoestima y también nos ayuda a disminuir tendencias autodestructivas. A ver, debemos hacer un zoom, el cosito. Esta hermosura la conocemos como agata india, proviene del río Achates y es considerada la piedra de la eternidad porque nos ayuda a perder el miedo al paso del tiempo y a la vejez. A esta hermosura la conocemos como agata roja. Esta agata roja hace parte de la familia de los cuarzos y por su tonalidad se le conoce como agata de la sangre. Esta piedra me parece espectacular porque tiene unos brillitos increíbles. Esta piedra es conocida como lluvia de oro. Simboliza fuente de luz y calor en la vida. Es una piedra caliente con energía vitalizante. Esta hermosa piedra es el onyx negro, pertenece a la familia del cuarzo y es considerada la piedra de la protección. Esta es una piedra que te ofrece estabilidad y te ayuda a mitigar los miedos. La sodalita es un mineral de un color azul muy intenso, un tono muy apreciado para joyería. Esta piedra te ayuda a mantener el equilibrio emocional. Esta piedrita que ven aquí ayuda a liberar el estrés y te aporta una paz profunda. Esta es conocida como lápiz lazuli. Esta es una piedra protectora que contacta con los espíritus guardianes, reconociendo los ataques, los bloquea y los devuelve a su origen. Esta piedra, miren, la jada de salmón, tiene la capacidad de equilibrar tus energías y estabilizar tus emociones. Esta piedra la recomienda mucho para ayudar a superar momentos difíciles en la vida de una persona, por ejemplo, muertes, traumas o depresiones. Esta piedra, conocida como el ojo de tigre, nos representa equilibrio y fuerza. Dicen que nos ayuda a romper con relaciones, lazos y conexiones que no nos favorecen. Miren, esta agata, color verde esmeralda, nos brinda una sensación de alegría interior y nos hace ser mucho más extrovertidos. Brinda beneficios a nuestro hogar, purificándolo y recargándolo de energía. Esta belleza es la amatista. Con sus variaciones lila, hace parte de la familia del cuarzo y nos representa paz, serenidad y tranquilidad. Te brinda tranquilidad en tus pensamientos y eleva la capacidad de concentración. Miren que esta belleza, el cuarzo azul, tiene la capacidad de disminuir el estrés y el cansancio producidos por el trabajo. Promueve la paz interior, haciendo que la persona que la aporte comprenda más los aspectos de la tolerancia, el respeto y el amor. Esta aventurina verde, miren qué belleza. Ya, me olvidé. La aventurina verde es de la familia de los cuarzos. Esta te ayuda a canalizar energías y a traer vibraciones positivas hacia ti. Brinda la tranquilidad y serenidad necesaria para encontrar caminos de luz que antes simplemente no podías ver. Para finalizar, les tengo la turquesa. Es una piedra sanadora que ofrece bienestar al cuerpo y al espíritu, que por su color a mí me encanta. Esta es una piedra que fomenta la sintonía espiritual y potencia la comunicación con los mundos físico y espiritual. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren encontrar cualquiera de nuestras piedras, pueden encontrarlas en las tiendas físicas en la ciudad de Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Cali o por nuestra página web www.carolshop.com